Hola, me llamo Alejandro y voy a hablar sobre el modelo AMIGO, para la Asignatura de Evaluación e Intervención en Riesgos Psicosociales. Comenzaré aclarando cuál es el objetivo de este vídeo. Para después profundizar en el modelo AMIGO, su concepto y diferentes facetas. Estas serán agrupadas en cuatro grandes bloques, que procederé a detallar. En cuanto a sus aplicaciones prácticas, el modelo dispone de gran número de utilidades. En este vídeo nos entrenaremos en su utilidad para la prevención de riesgos psicosociales. Por último, una conclusión. El objetivo de este vídeo es conocer las principales aplicaciones del modelo AMIGO. En concreto, sus aplicaciones prácticas respecto a la prevención de riesgos psicosociales. Las siglas AMIGO hacen referencia a análisis multifacético para la intervención y gestión organizacional. Este modelo identifica una serie de componentes de la organización, que proporciona una visión dinámica de la misma y sirve como guía para su análisis e intervención. Estos componentes son clasificados como facetas. Aquí podemos ver una representación gráfica con sus principales facetas. Estas facetas se pueden agrupar en cuatro grandes bloques. El primero, aquellas constituyentes y estratégicas. Aquí encontramos la misión, la cual da sentido a la existencia de la organización. Es su componente central. La cultura integra el conjunto de creencias compartidas por los miembros de la organización. La relación con el entorno hace referencia al ambiente en el que se desenvuelve. Es decir, el conjunto de elementos externos a la organización con la que ésta mantiene o puede mantener relación, y que en alguna medida son relevantes para dicha relación. La visión es como quiere que sea percibida la organización con perspectiva a medio plazo. Así pues, permite trabajar en la misma dirección para conseguir ese objetivo. Por último, la estrategia consiste en formular líneas generales de articulación entre misión y el ambiente, adoptando cursos de acción y reparto de los recursos necesarios para llevar a cabo las metas propuestas. En el segundo bloque encontramos las facetas denominadas HARD. La estructura se basa en las normas de trabajo y mecanismos administrativos, que permiten a las organizaciones conducir, controlar y coordinar sus actividades de trabajo. La infraestructura son aquellos elementos que condicionan el funcionamiento de la organización, y el logro de su misión así como las interacciones con su entorno. Como tecnología entendemos aquellas técnicas utilizadas en sus actividades de trabajo para transformar los inputs en outputs, haciendo referencia no solo a herramientas o hardware, sino también a la tecnología de conocimiento. El sistema de trabajo engloba la combinación de tareas, tecnología, conocimiento de experto, estilos de dirección y procedimientos de coordinación que permiten la producción de los productos y servicios. El tercer bloque de facetas son las denominadas SOFT. Entendemos como clima la configuración de percepciones que los miembros utilizan para describir y caracterizar la organización. Por otro lado, la comunicación resulta fundamental para la transmisión y procesamiento de la información. Las prácticas de recursos humanos hacen referencia al conjunto de orientaciones y actuaciones que regulan las relaciones de los miembros con la propia organización. Por otro lado, la dirección corresponde a la organización interna y respuesta de la organización ante el entorno, siendo necesario un equilibrio entre la flexibilidad y el control. Las personas y equipos son una parte fundamental de la organización, ya que de estos recursos humanos, su valor y su implicación va a depender en buena medida del éxito de la organización. En el último bloque encontramos aquellas relacionadas con el ajuste dinámico. Este ajuste se refiere al ajuste entre personas y sistema de trabajo. Es dinámico debido a las frecuentes transformaciones en los puestos de trabajo de las personas. El contrato psicológico es ese conjunto de compensaciones que la persona o grupo espera de la organización a cambio de sus contribuciones, y viceversa. Por último, los resultados son estar relacionados y ser valorados desde la misión, que da razón a su existencia. En cuanto a sus aplicaciones prácticas, destacamos su utilidad para la prevención de riesgos psicosociales. En concreto, la metodología Prevent Lab Psicosocial, que utiliza como base las recetas del modelo AMIGO para identificar los principales riesgos psicosociales. Tras identificarlos, puede profundizar en el diagnóstico de determinadas facetas, así como iniciar estrategias de actuación, seguros de necesidades diagnosticadas previamente. Como conclusión, este modelo es una herramienta de gran utilidad, ya que permite la evaluación organizacional en general, analizar su cambio y el desarrollo organizacional, así como su gran importancia en la prevención de riesgos psicosociales como acabamos de ver. Espero que este vídeo haya sido de utilidad. Gracias.